¡Fuera! 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 Aquí las personas cansan tenemos la voz y la última palabra. ¡Fuera! El 26 de octubre en la Cineteca Nacional se celebró la apertura del segundo Festival Internacional de Cine Transfeminista Miradas Maleducadas. La colectiva Mujeres al Borde organizó este evento que prometía ser un escaparate de expresión y diversidad. No obstante, apenas habían transcurrido 90 minutos desde su inicio, el evento tuvo que ser cancelado debido a que Laura Glover, una mujer transgénero que previamente había denunciado actos de discriminación en ese mismo recinto, hizo su entrada junto con otras personas no binarias y trans. En diferentes videos se puede ver a Glover sobre una silla mientras el resto de sus compañeras tira de la tela que minutos antes proyectaba el documental, tan inmunda y tan feliz. Tras ello, el público presente, incluyendo los organizadores y cineastas, quedó en silencio. Y posteriormente, la mujer trans invitó a quienes estuvieran en contra de la violencia hacia la comunidad a unirse a ellas. Cabe recordar que el 12 de septiembre pasado compartió en sus redes sociales que dos agentes de policía, ambas mujeres, golpearon con fuerza la puerta del baño donde se encontraba. Al acudir a la taquilla en busca de ayuda, fue maltratada y ridiculizada. En sus palabras, es evidente que la gente piensa que puede hacer lo que quiera con nosotras. La experiencia de nuestras compañeras, que después de ser asesinadas son humilladas sistemáticamente, hasta lo absurdo lo demuestra. Por su parte, la Cineteca Nacional emitió un comunicado en el que se disculpó con la joven y condenó los hechos ocurridos en sus instalaciones. Gracias por ver el video.